Ahí sí que el PRI ni cómo se quita el trancaso, pues no ha habido alternancia, o es el PRI o es el PRI. Y otra cosa importante, Indira Vizcaíno, sé que tiene que ir a otra entrevista, le prometo que son un par de cosas más. ¿Quiénes son los que tienen cola larga allá? Empezaremos por revisar a quienes han estado en el Ejecutivo Estatal, exgobernadores, quienes estuvieron en sus administraciones tomando las decisiones financieras y políticas. Me parece que a partir de ahí identificaremos quiénes son específicamente los que pudiesen haber tenido alguna responsabilidad. Pero como bien lo dices, en Colima toda la vida ha gobernado el mismo partido, y me parece que eso es lo que también nos lleva a esta gran necesidad que hay entre las y los colimenses, no solamente de que llegue el cambio, sino de que tengamos la posibilidad de vivir este cambio verdadero que solamente se representa desde Moreno. Antes del último planteamiento, le quiero pedir que sea la primera de varias oportunidades de aquí a las elecciones para conversar sin censura. Creo que es importante la conexión con la audiencia y que también le lleve marca personal el pueblo, porque aquí no debe de haber intocables. Entonces, Indira Vizcaíno, ¿qué piensa de la oposición? ¿Qué piensa de esta alianza vomitiva de PRI, PAN, PRD, que ahora sacan videos como este que circula en redes sociales de que Morena se chingó al pueblo? Perdón, así dice, no le quiero faltar al respeto, usted es muy propia, yo soy muy mal hablado, pero así dice el videíto, creo que ya lo vio. ¿Qué piensa de estos sinvergüenzas, descarados, cínicos? Y me quedo corto. Justamente eso, yo he llamado a eso la alianza del cinismo. Me parece que la mayoría de las y los mexicanos tenemos claro quienes han llevado a nuestro país a la circunstancia en la que vivimos actualmente. Es cinismo, es cínico que ahora quieran culpar a un gobierno que se ha puesto del lado del pueblo o un gobierno que ha demostrado cómo con transparencia y con austeridad se puede ejercer de una manera mucho más responsable y beneficio de la sociedad los recursos públicos. Y es el mismo recurso que tenemos en Colima. Yo ya tuve la oportunidad de ser presidenta municipal hace nueve años y demostrar cómo con un gobierno austero en el que nos bajamos los sueldos los funcionarios de primer nivel pudimos llevar a cabo no solamente programas sociales, sino mayor inversión también en materia de infraestructura, sanear las finanzas de nuestro municipio. Y cómo cuando con dos acciones sencillas, austeridad y combate a la corrupción, podemos hacer muchas cosas mejores. Y creo que no es más que cinismo y eso hace enojar mucho a las personas, a las y los colimenses, cuando siguen demostrando que siguen siendo lo mismo de siempre. Lo sorprendente sería que dejaran las mentiras, que dejaran la guerra sucia, que dejaran esa forma oscura de hacer política. Entonces sí, nos sorprenderían. Indira Vizcaíno, candidata de Morena a la gubernatura de Colima, le agradezco mucho y le quiero decir que en este espacio somos honestos y que somos muy duros. La vamos a estar siguiendo de cerca para que cuando gane, ojalá que así sea, ya Colima merece la alternancia, se cumplan las promesas de campaña porque se lo merece el pueblo colimense. Le mando los mejores deseos y muchas gracias por acompañarnos en Sin Censura. Al contrario, Vicente, muchísimas gracias a ti. Nos vamos a entender. Creo que tenemos personalidades similares y no quisiera despedirme sin felicitarles por el tipo de periodismo que ustedes están realizando. Creo que parte de los objetivos que también tenemos que promover es garantizar la libertad de expresión y esa libertad de expresión significa imparcialidad. Simple y sencillamente imparcialidad y les felicito por el trabajo que ustedes hacen. Gracias, Indira Vizcaíno. Suerte, éxito y ojalá que ya haya alternancia en Colima. Ya ve que no me guardo mis opiniones. Lo digo abiertamente.